Soy un escritor con mucha imaginación, imagino que mis libros se venden. Tranquilo, que yo te mantenga no significa que seas un mantenido. Víctor Hugo y Cristina, su matrimonio es un drama, pero su vida es una comedia. Andrea Guzmán, Jimmy Vázquez y Álvaro Bayona en Cállate y Escribe. Teatro Patria, a partir del 2 de febrero, viernes, sábados y domingos. Informes Primera Fila.